Dame del pollito, dame del pollito, aunque sea el piquito. Ay, chichi, hizo el hombre un pantalón. Ay, no me lo repitan, por favor. Con Rubí Pérez fue que yo hice carrera como músico de orquesta. Yo tuve como cinco años tocando piano con Rubí Pérez. También eres abogado. Ustedes ven ese pito que está ahí. Con ese pito me voy a hacer rico. Pero el pollito se fue el tema fenómeno, porque se tiró primero. Y alguien escribió en el periódico, oye, el tipo del medio limón que se suicidó, el del pollito debería de hacer lo mismo. De estos temas fue que empezaron a hacerle daño al merengue. Al maestro Jorge Tavera le preguntaron sobre el pollito y él también dijo, no, es un disparate. Mis amigos de Al Tanto, gracias por seguir con nosotros, por suscribirse. La gente que me manda comentarios, que me dice cosas cuando me ve. Muchas gracias a todos por el apoyo que le han dado a este canal. Bueno, y ahora me toca hacer un trabajo muy especial. Es de mi terruño, San Juan de la Maguana. Y es una muestra, un símbolo de la dominicanidad. Alegre, jocoso, cierta inocencia teñida de doble sentido, pero suave. Aunque hoy tenemos camisa roja y chaqueta roja, este es un humor rosa. Gracias por estar con nosotros. Freddy Gerardo, el cuchillo. Ay, sí, sí. ¿Cómo quiso un hombre, un pantalón? Hizo el hombre, un pantalón. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Colombia. Grandemente complacido de estar aquí en Al Tanto TV. Porque tú eres, ya lo dijiste, somos compueblanos. Es un gran orgullo para mí. ¿Y de dónde tú eres allá? Yo nací en la Mesopotamia. Ok, tú eres más cerca del pueblo. Sí, sí. ¿En la Mesopotamia está ahí mismo? Sí, yo nací ahí en la Mesopotamia, fue. ¿Te salvaste la vez del ciclón? Yo viví el ciclón David ahí. Y luego el ciclón George, ya yo no estaba ahí, pero mi familia sí, mi madre estaba ahí. Y mis hermanas lo vivieron. ¿Y todo bien con ella? Sí, sí, todo bien. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. ¿Cómo es que es un hombre, un pantalón? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? Todos los merengueros, y hay una comedia muy buena de Raymond y Miguel, que todos los artistas dominicanos, los merengueros, los bachateros, o se llaman a sí mismos en las canciones, que no lo vemos en artistas, qué sé yo, por ejemplo, usted no ve el Buki, diciendo, el Buki es una comedia muy buena, búsquenla por ahí de Raymond y Miguel, pero además ustedes le suman esos eslogans. ¿De dónde sale que hizo el hombre un pantalón? ¿Tú sabes que cuando yo, mi mamá era modista, ella tenía su máquina en la casa y yo era aprendiz de saltería. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo, mi primer pantalón, yo duré mucho haciéndolo, porque tenía que coser y volver a descoser, yo creo que sí, mal contado de cinco a seis meses. ¿Haciendo pantalón? El primer pantalón, pero cuando al final lo terminé, yo fui, mamá, terminé el pantalón, terminé el pantalón, que mi mamá lo mira y había un vecino muy chistoso, que allá el pantalón me quedó con un bolsillo más pequeño que el otro, y lo agarra y lo mira y dice, ¿hizo el hombre un pantalón? Y de ahí vienen las frases. De ahí para adelante, eso se quedó en el barro, el hombre que hizo el pantalón. Ay, pero ¿por qué es una servilleta? Porque se llevaba un peseta extremita así. ¿Cómo fue que dijo el vecino? Y eso, el hombre un pantalón, talongo se llamaba el vecino. Muy chistoso. Yo cuando empezaste a cantar, de una vez pegaste ese eslogan, ¿o eso fue después que vino? No, 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 a mí se me quedó esa frase, entonces cuando yo empecé ya como líder de una orquesta, pues ese fue uno de los eslogans que se me ocurrió, porque ya lo tenía. Ya tú siempre lo decías. Sí, claro. Nosotros somos muy chistosos, y en mi familia también hay unos cuentos de cosas del entorno que pasan, y en verdad uno los repite recurrentemente. Y ustedes cuando están grabando, tienen como ese momento, cuando está, como le dicen el mambo, cuando está el solo musical, que ustedes tienen que decir algo, porque otros mismos se quedan callados a la gente. Sí, yo puse, se hizo el hombre el pantalón, puse el cuchillo, y ¡ay, chichi! ¿De dónde sale el cuchillo? El cuchillo es otro cuento que... Tú sabes que yo tenía mi mamá y un tío que yo tenía llamado Carbito. Eran dos comediantes naturales. Yo creo que yo esa vena de humor fue de ellos que la saqué. Entonces ellos contaron un cuento de que cuando en los tiempos de dictadura, de Trujillo, que había muchas maneras de torturar a los presos. Entonces una de ellas que lo metían en un pozo, como si fuera una cisterna, ¿verdad?, llena de excrementos. Entonces se quedaba nada más la cabeza afuera y habían instalado un mecanismo que lo manejaba un sargento. Entonces mientras los presos estaban tranquilos ahí, no se podían mover ni nada, venía un sargento y prendía el mecanismo, y venía una cuchilla grande así, por encimita así de la piscina, y voceaba, ¡el cuchillo! Ellos tenían necesariamente que sambullirse. En el excremento. O le arrancaban las cabezas. Cuando el cuchillo venía, esa es como la mocha, la mocha que ella. Cada vez que tú sacas la cabeza, la mocha. Exactamente. O sea, ¡el cuchillo! Y eso era un dicho familiar, y tú lo metiste ahí en el merengue. Eso era unos besos cuentos de la cisterna. Y el aichiché. Bueno, el aichiché, sí, porque esa vino junto con el pantalón. Fue que cuando él cogió el pantalón, él dijo, ¡ayichiché, hizo el hombre un pantalón! ¡Ay, no me lo repitan, por favor! Sí, porque yo fui, ¡mamá, mamá, termina el pantalón! Él cogió el pantalón y cuando lo mira, y lo dice, ¡ayichiché, hizo el hombre un pantalón! ¿Por qué es la voz de Mantequilla, Freddy Gerardo? Esto sale junto con el proyecto. Estamos hablando que en 1997, si me ven llorosa, es de las risas que tengo, ¿verdad? Con esta vibra que tiene Freddy Gerardo. Eres premio Revelación del Año en los premios Cassandra 1997. La voz de Mantequilla sale ahí en ese proyecto tú como figura principal, porque tengo aquí que tú vienes de hacer de músico, de hacer de pianista, con importantes bandas que vamos a mencionar. No sé si la voz de Mantequilla la traías de antes o se te pegó ahí. Bueno, principalmente porque yo lo que empecé como músico, o sea, yo soy un músico académico, yo estudié en la Academia Municipal de San Juan de la Maguana con Plinio Félix y en la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana con Hilda Cámpora, que era una pianista famosa de la primera que hubo, y muchos profesores más. Entre ellos, uno que vivía en mi barrio, que a él le agradezco el músico que luego yo me desarrollé, porque él fue el que me identificó a mí como músico entre los muchachitos del barrio. ¿Y qué él te vio haciendo? Bueno, él me vio en un conjunto que se llamaba el Grupo Primavera, que hicimos los muchachitos del barrio allá, que éramos como hermanos de crianza, todavía hoy mantenemos esa relación. Entonces, entre todos, él vio como que yo me destacaba en todos los instrumentos que había, que era tambora, guira, conga, y una guitarra de un vecino que había comprado una guitarra. Yo aprendí a tocarla, había un señor que se llamaba Moncho, que era bachatero, que me enseñó a tocar como bachata. El dueño de la guitarra, Teodoro Lagares, en paz de cáncer, murió no hace mucho, yo aprendí con esa guitarra, y él se llama Agustín Saldaña, era profesor en la Escuela de Bellas Artes, y era músico de la banda de música. Y él me vio el talento, y él le dijo a mi mamá, dame ese muchachito para inscribírtelo en la academia y en la Escuela de Bellas Artes. Mamá no quería al principio, porque éramos de trato muy humilde, y ya decían, yo no tengo ni para comprarle ropa a ese muchacho, pero yo no, dame a ese muchacho. Fue una bendición, porque ahí entonces yo aprendí a tocar varios instrumentos, piano, clarinete, guitarra, lira, es decir, me hice un hombre orquesta casi. Usted es presidente Abinader. Sí, entonces ya con esa preparación yo lo que aspiraba era ser músico, siendo pianista de las orquestas, cuando vine aquí, primero a la orquesta del Hotel Napolitano, que había una orquesta en la discoteca, ahí fue que yo vine por primera vez, de ahí salí a tocar con Richie Ricardo, el natural, después tuve un tiempecito con el Zafiro, Carlos Manuel, con Sergio Hernández, el Marqués, con Rubí Pérez, ni se diga, con Rubí Pérez fue que yo hice carrera como músico de orquesta, yo tuve como cinco años tocando piano con Rubí Pérez. ¡Qué impresionante! O sea, que el hombre del pollito, que ahorita vamos a entrar al pollito, pi, 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 o ese cuento hay que hacerlo ahorita. Tú vienes de una formación musical seria, pianista de Rubí Pérez, que ustedes saben, bueno, de las orquestas élite, que siempre se ha mantenido. Tengo muchísimo que preguntarte, por ejemplo, de Richie Ricardo, ¿cómo te encuentras, Richie, si es el primero? O sea, él te encuentra en el Napolitano, ¿cómo tú entras ya a formar parte de bandas de merengue? Sí, Richie me encontró en el Napolitano, yo salí del Napolitano a tocar con Richie, pero fíjate que la pregunta no se me ha ido, para caer en cómo yo me hice la voz de mantequilla. Si no, vamos a llegar ahí, porque ese es tu eslogan principal. Exactamente. Entonces, yo tocaba con Richie, en ese momento le estaba armando la orquesta a Rubí Pérez, un amigo mío, músico, que independientemente de que yo lo quería mucho, porque él murió también recientemente, es un músico muy querido por los sanjuaneros, que es Rubén Miranda, que le decían el mambo de Miranda, él le estaba armando la orquesta a Richie en ese momento. Entonces, estaban buscando los pianistas y había un problema con Richie, es que Richie quería que los músicos tengan el swing porque él se veía como el sustituto de Johnny Ventura y en cierto modo, una competencia sana. Quería sentir que los músicos toquen como los músicos de Johnny. Entonces, habían probado los músicos, los pianistas, y Miranda le dijo, no, por ahí uno de San Juan, que de nosotros, de nuestro pueblo, vamos a probar ese. Entonces, cuando me probaron, me pusieron a tocar como el tumbado de Andrés Mejía y esa cosa, yo lo hice, Richie le gustó, y ahí quedó encantado conmigo. Y así, yo salí entonces de la discoteca del Napolitano a tocar con Richie y Ricardo. Vamos a abrir un paréntesis en Richie y Ricardo porque me encanta toda esa historia de Johnny Ventura y él, y ya que tú lo viviste, ¿verdad?, corroborando la parte de los músicos, una de las cosas que dice Johnny Ventura en un cortecito es, mortal y hasta natural. Y hasta natural. Porque entonces, Richie y Ricardo decían, natural. Cuéntanos, si sabes de dónde sale el natural, que le decían el natural, porque, como decía Johnny Ventura, mortal, se parece un poco en la composición de la palabra natural y las voces. No sé si él engolaba la voz o si naturalmente él cantaba así, parecido a Johnny. Precisamente por eso sucede que, al principio, cuando Richie grabó los primeros temas, la gente lo confundía con Johnny Ventura, pensaban que era Johnny Ventura. Hasta que Richie debuta y sale, o sea, totalmente diferente, una figura totalmente, no se parecen en nada físicamente, ¿verdad? Pero la voz, el timbre, era idéntico. Además de que Richie enfatizaba, por lo menos, en la música, o sea, en seguir el cuerpo. La música es Johnny Ventura, es ritmo. Pero no era que él lo imitaba, es que su voz era así. Entonces, uno lo acusaban como de imitarlo y él decía que no, que su voz es natural. Entonces, por eso fue que él trajo ese eslogan de natural. Él incluyó en sus canciones por eso. ¿Y cómo recibió Johnny, tú que viviste ese tiempo, la incursión de un artista que cantaba parecido a él? ¿Había celos? ¿Era un honor? ¿O había su tiradera? Porque eso era como una tiradera, no de la de ahora, de los de un vocero, de los traperos, pero cuando él le tiró esa, mortal y hasta natural, como me resbala. ¿Eso era parte del show o había algo? No, lo que pasa es con los merengueros. La mayoría de los merengueros, en aquella época, éramos personas instruidas. Salíamos de las academias, salíamos de la Escuela de Bellas Artes, íbamos a la escuela. Por ejemplo, yo estudié, yo me hice bachiller en filosofía y letras y licenciado en Derecho. ¿También eres abogado? Sí, claro, soy licenciado en Derecho y me estoy especializando en justicia electoral. Cuidado, ¿eh? Sí, entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de cosas, los merengueros, por lo menos del nivel de Johnny Ventura, y así el mismo Richie Ricardo, que era una persona que estaba inscrito, estaba en la universidad, no terminó la carrera, pero era un estudiante universitario, o sea, tenían el tacto para manejar cualquier ser oe, o había nivel. Entonces, Johnny Ventura, esa gente manejaba eso con un nivel que tú ni cuenta te dabas. ¿Y llegaron a tocar juntos en algún festival o algo? Yo ni siquiera noté en ningún momento que Johnny haya manifestado, sino todo lo contrario, porque incluso Johnny Ventura tenía un programa en esa época que, si mal no recuerdo, nosotros fuimos hasta tocar ahí. Es decir, que nunca se notó. Pero si lo hubo, lo manejaron espectacularmente. No creo que, como ahora, porque esos muchachos de ahora, lamentablemente, al no tener la formación que teníamos los merengueros, pues no tienen límites para insultarse y para decirse la cosa al pelo. No, hay muchos temas también de justicia, de conducta, de violencia. Pero bueno, esa es otra historia. El tiempo de Richie Ricardo, ¿cuánto duró y cómo pasas a la siguiente banda? No sé si fue la de Ruby o si fue la de Arami Camilo. No, después de Richie Ricardo, yo pasé a la orquesta de Sergio Hernández. Sí, Sergio Hernández. Luego a la del Zafiro. Del Zafiro, yo pasé a Ruby Pérez. ¿Cómo fue el tiempo con el Zafiro? Vamos a pararnos ahí en esa estación. ¿Cómo era el Zafiro? Esta persona con esta súper voz, que ahora es diamante azul. ¿Cómo era el temperamento del Zafiro? Yo quiero saber si en mi patria algún día se te han negado que eres dominica. Bueno, al Zafiro lo acusaban de ser de que comparó un altanero porque él hacía un personaje. Pero cuando yo entré con él, yo me sorprendí, por lo menos el trato particular que el Zafiro me dio a mí. Fue de todo un caballero e incluso el trato. Yo tuve mucha suerte con eso. A mí me trataban bien los líderes de las orquestas. Y el Zafiro fue uno de ellos. El Zafiro, yo no seguí con él porque ya el Zafiro tenía en mente radicarse en Estados Unidos cuando yo tocaba con él. O sea, el último viaje que el Zafiro dio a Estados Unidos, yo viajé con él. Incluso viajé tarde porque a mí me dieron el visado tarde. Y yo fui con él y cuando se terminó la gira, pues, él quería que yo me quedara a vivir allá. Y yo no acepté. Es decir, yo dije, cuando yo vine, se me quedó el Zafiro, señores, a mí. Porque era muy común que a los artistas se les queden los músicos. A mí se me quedó el Zafiro. Se me quedó el Zafiro. Y no porque yo no quisiera quedarme. Entonces, él se quedó de manera irregular. Se quedó todo ese tiempo. Bueno, él ya estaba en proceso de hacer la residencia. Yo creo que sí, estaba en proceso. La cosa es que él se quedó en ese viaje. En mi caso es que yo, por ejemplo, a mí se me vencía el visado de trabajo. Entonces, yo no me quedaba ilegal. Porque yo creo que yo no soy más exitoso en todo en mi vida. Es por los principios que mi mamá me inculcó desde pequeño. Nada que sea ilegal. En ese momento, por ejemplo, no. Es que ya mi visa se vence dentro de 15 días. Pero al contrario. Yo voy a estar aquí ilegal. Yo no hago nada que esté ilegal. Pero al contrario, yo pienso que ese es tu mayor éxito. Porque el éxito más grande que puede tener un ser humano es conservar su esencia. Si tú vas a tener fama, a obtener dinero, dejando de ser quien tú eres, entonces ahí sí fracasaste. O sea que yo te felicito y felicito a tu mamá por la crianza que te dio. Porque después de todo, ¿qué es el éxito? El éxito es conquistar lo que tú quieres. Y si tú te vas a defraudar a ti, pues ya no eres exitoso. Mira, voy a dar una declaración aquí. Lo voy a hacer con toda sinceridad. Y voy a aprovechar porque lo estoy haciendo contigo, que eres mi pueblana. Y te aprecio y te quiero y te respeto como dama. Pero sobre todo porque nacimos en el mismo pueblo. O sea que en el 80, 90, y ni se diga en los urbanos, siempre se ha acusado que la industria, como que el capital, la fuente del capital a veces. Pues quizá yo no, a pesar de tener un repertorio amplísimo de que la gente me... Yo digo que me quiere, o sea, la gente me adora a mí. Pero yo no he sido un artista que ha podido como mantenerse como institución permanente. Porque yo tenía un problema con eso. O sea, cuando a mí se me buscaba un empresario que se iba a invertir. Oye la pregunta que yo hacía. ¿La fuente de ese dinero? Y yo preguntaba, oye en aquel tiempo... ¿De dónde usted lo sacó? ¿De dónde la fuente de ese dinero? Tú le hacía una auditoría. Yo era la oveja negra. Y tuviste acercamiento de personas ligadas al narcotráfico, lavado de dinero, o sea, fuentes extrañas. No, en ese medio uno conoce gente. Y yo llegué a tocar incluso con personas que luego tuvieron hasta problemas con eso. Y éramos amigos. Pero tú sabes que uno no se mete en eso. Porque uno no es ni chivato, ni ministerio público, ni cosa. Yo iba a una fiesta. Hablando de los 80, ¿no se te presentó a ti la oferta de las drogas muy común? Muchos artistas que sucumbieron en ese tiempo. Artistas famosos, que ustedes ya saben cuáles son. Ese tema de los principios. Y para invertir tú no lo aceptabas. No sé si te tocó ver, sin chivatear obviamente, con amigos consumiendo, si te invitaron. Y cómo tú podías entonces socializar en un ambiente que se manejaba eso y más en esa era. Sí, sí, claro. A mí, uno de los amigos que te mencioné al principio, ahora no tengo por qué mencionar el nombre. Una de las cosas que agradezco es que él me ofreció una vez y yo dije que no. Me ofreció dos veces y volví y dije que no. Y ya después de ahí, él mismo se encargó de que nadie me ofreciera a mí. Cuando veía a un amigo que le iba a su cosa, le decía, no, no, a él no lo metan en eso. Ese tipo no se mete en eso. Y llegó otro momento, sí, pero que eso, tú te metes si tú lo buscas. A nadie, si tú tienes tu decisión y tu principio. ¿Te salvaste por tu principio de eso? Sí, sí, no, porque mi mamá insistía mucho con eso. Mi mamá insistía mucho con que yo fuera un hombre de bien. Se te quedó el Zafiro en Nueva York. Cuando vienes, ¿qué haces entonces? Ahí fue que Rubí Pérez estaba ensayando con la orquesta. Entonces, con Rubí Pérez había músicos que ya habían tocado conmigo en otras orquestas, con Richie, principalmente con Richie y con el mismo Zafiro. Entonces, Sonny Ovalle era que le organizaba la orquesta y supuestamente iba a salir, estaba pautado, él salir como pianista y director musical de la orquesta de Rubí Pérez. Pero sucede que Sonny estaba pegado como arreglita y calculó que no iba a tener tiempo de cumplir con Rubí y además hacer arreglo para tantas orquestas. Entonces, decidieron que iban a buscar un pianista para estudiar a Sonny Ovalle. Y en ese tiempo estaban probando como pianista, pero Sonny, al ser un pianista del grado, de la categoría que era, parece que no se sentía satisfecho con alguien que no llenara como su estilo. Y llegaron a probar el barrio pianista. En ese momento yo llegué de Estados Unidos solo. ¿Sin el Zafiro que se te quedó? Sin el Zafiro que se me quedó. Y los músicos que se fueron con él, porque había unos cuantos que viajaron con él, se quedó la orquesta fue. Yo vine, se me quedó el Zafiro con tu orquesta. Ok, nada más te salvaste tú. Nada más vine yo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me estaban probando pianista, muchos músicos, Manuel Tati, que era el percusionista, tamborero de Rubí, estaba Luis Rijo, que era el bajista que habían tocado conmigo ya en otras orquestas, estaba pocho, fría, esa sofonita. Entonces, ellos le dijeron a Soni, mira, yo creo que ya encontramos el pianista, el vino Freddy Gerardo. Y me llevaron a probar. Entonces, cuando me probaron, abrieron un papel, había que leer música en eso. Soni marcó y arrancaron. Soni fue quien le dijo a Rubí, le dijo, Rubí, no busques más, que ese es el mío. Entonces, ahí Rubí dijo, ah, es el hijo de Soni Ovalle. Entonces, después, la gente pensaba que yo era hijo de Soni Ovalle, porque Rubí en toda la fiesta, cuando yo tenía que hacer un tumbao o algo, uno de esos adornos que Soni había grabado, Rubí siempre decía, Freddy Gerardo, el hijo de Soni Ovalle. Y a Soni un día le preguntaron, ¿y ese es hijo tuyo que no conocíamos? Dice Soni, no, no, ese muchacho no es hijo mío, es demasiado feo. Entonces, Soni explicó que no, hizo la historia que no, es que Rubí dice que es hijo mío porque toca como yo. ¿Y cómo fue la experiencia con Rubí? ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cómo es Rubí Pérez, así como líder de orquesta, de las cosas que tú puedas compartir? No, 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 Rubí, por lo menos con esa orquesta. Yo no sé, después que yo salí de Rubí Pérez, cómo, si él evolucionó a otro tipo de personalidad o qué, pero Rubí era un caballero. Y serio, Rubí era responsable, disciplinado. Y como artista ni se diga, Rubí es un fenómeno. Un fenómeno. Y hablando de serio, ¿cómo fue el sueldo? ¿Cuánto tú ganabas en Napolitano? ¿Y cuánto fue el primer sueldo como pianista en esa banda de Richie Ricardo hasta llegar a Rubio? Tú tienes que ganar muy bien, que no te quedaste en Nueva York, además de los principios. No, 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 es que yo no tomaba en cuenta de que se iba a ganar. No sé si es porque en esa época yo, como era un muchacho sin compromiso familiar grande o cosas, yo no tomaba en cuenta correr un riesgo. Yo, el dinero no me paraba. En esa época, cuando yo vine a trabajar en la orquesta del Napolitano, yo en San Juan estaba mejor en ese momento, porque ya en San Juan yo era profesor de música, era músico de la banda de música, clarinetista, y además tenía una orquesta allá, que era la orquestica que te conté al principio. Ya habíamos avanzado a hacer una orquesta ya semiprofesional. ¿El Grupo Primavera? No, ya ahí se llamaba Freddy Geraldo y su orquesta. Ok. Esa de ahí había evolucionado. ¿Y por qué viniste entonces? Allá hay un señor, déjame aprovechar para mencionarlo, porque en las entrevistas yo nunca lo menciono, pero es una de las personas que más nos ayudó a nosotros allá, que es Leonidas de la Rosa, que le dicen el dragón. Ese señor es uno de los que más nos ayudó con eso de la orquesta, porque él nos prestaba sus instrumentos así sin ningún interés y llegó a ser parte de mi orquesta también. ¡Qué bien! Sí. Entonces decide, a pesar de que se está viendo bien, decide venir al Napolitano, ¿te pagaban cuánto? ¿3 mil pesos? No, no, en esa época, en esa época yo creo que, si mal no recuerdan, acerca de 450 mil pesos por ahí. 450 pesos, pero mensual. Mensual, sí. ¿Y dónde tú vivías aquí? Y yo en San Juan, yo calculo que ganabas más en esa época, pero que en San Juan no tenía posibilidad de avanzar, de crecer. ¿Con quién vivías aquí cuando viniste? Yo vine primeramente con un tocayo, tiene mi nombre Freddy, le dicen Zay Colón, que él fue que me fue a buscar allá. O sea, que tú no tenías familia ni nada aquí. No, 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 que él me fue a buscar. Yo tenía, sí, mi papá vivía aquí, pero que yo no me crié con mi papá. Desde los cinco años yo no lo veía. Él vivía aquí en la capital. Lo volví a ver ahí cuando volvía, sí. Entonces, él me fue a buscar allá. Cuando hizo falta un pianista en el Napolitano, en la discoteca, en la orquesta, él fue directamente y él me trajo. Yo empecé a vivir con él. Y luego que viví un tiempo con él, fue que viví con el amigo que mencioné, el Mambo de Miranda, que murió también hace poco. Entonces, después de Rubi Pérez, Sergio Varga, ¿estuviste haciendo algo con él? No, con Sergio Varga grabé un piano, un piano, grabé el piano. ¿También tú hacías cosas de estudio? Sí, ahí fue que surgió lo de las voces de mantequilla, porque yo le hacía arreglo a otras orquestas. Le hice una producción a unos bachateros, hice temas para los sabrosos del merengue, hice para... Para Ricarena. Tengo aquí también. Hice para Rocabanda. Entonces, ¿qué sucedió? Yo, si es tema lo del baile del pato, ¿tú lo arreglaste o lo escribiste? Yo hice la orquestación para... O sea, los arreglos para orquestas. Le hice el corito de cuac, cuac, cuac. O sea, son los patos, los pollos. El coro del baile del pato. Si ustedes se ponen, cuando oigan, escuchen el baile del pato, escuchen los coros, que ellos, si este vas y yo, que estamos haciendo los coros ahí. ¿Cómo que dice este corito del baile del pato? Si te bailas para allá, no te digo nada. Si te bailas para allá, no te digo nada. Se me tira para acá, no te digo nada. Si me tiras para allá, no te digo nada. El baile del pato, cuac, cuac, cuac. Entonces, haciendo esos arreglos, surgió que tú ponías voz guía. Yo ponía la voz guía. Entonces, sucedía que cuando yo montaba esa voz guía, enciendo todo el que entraba al estudio, el sonidita, el productor, el disquero, cualquier amigo, o sea, decía, pero oye esa voz, oye que bien le va esa voz, oye esa comercial. Entonces, cuando yo, ellos me decían que yo estaba montando la voz, saltaban con eso. Yo le digo, pero ¿cómo a ustedes les gusta esa voz? Y por eso es una voz de mantequilla. ¿Y qué significa voz de mantequilla? No, ya me iba a salir una voz de mantequilla. Que se derrite así, derritida. Exacto, que es medio sabrosora, pero, y, y por eso fue que, luego, yo, cuando me tocó grabar por accidente también, fue que yo me puse entonces la voz de mantequilla, porque, usted sabe que yo, vine a hacerme cantante de merengue. Fue así, fue por accidente. ¿Cómo fue ese accidente? A mí me encargó una producción, la diquera de Real Mercado, RMM, a través de Luisín Martín, que trabajaba en la diquera, en el área de merengue. Entonces, Luisín me dijo, la diquera quiere una producción de esas que están sonando ahora, con estilo oro sólido, que son como sintetizadas, que se puso de moda, que sonaba como el barítono en el teclado, ¿verdad? Tata, tata, tata. Sí, entonces, eh, Luisín me la encargó, que hiciera esa producción sin ninguna pretensión, él me lo dijo, si le metiera, diquera quiere tirar eso. Yo le dije, pues yo la hago. Efectivamente, fuimos al contrato, yo hice la producción, le puse la boguía, ya cuando Luisín me llama y me pregunta, ¿cómo va la producción? Y los temas, ¿tú los elegiste tú mismo? Yo sí, yo lo escribí y lo arreglé. O sea, fue una producción, un trabajo a todo costo, como dicen, todo incluido, arreglo, letra. Sí, letra, porque yo mis arreglos y mis canciones siempre yo las arreglo, les grabo piano, incluso ahora, cuando grabo alguna, yo grabo el bajo también, porque yo era bajista también, de la orquesta de Juan Valdez, allá era, del padre de Juan Valdez, de donde, ¿qué dirías Juan? Allí en San Juan, que él era pianista, yo llegué a ser bajista de Juan Valdez. ¿Y cuántos instrumentos tú tocas, Fede? Yo calculando, bueno, ya no toco ninguno prácticamente, porque yo me dije al derecho y a ser cantante, me hicieron cantante, yo empecé con guira, tambora, conga, esas tres las toqué bien, guitarra, van cuatro, ¿verdad? Clarinete. Clarinete, cinco, bajo, seis, piano, y llegué a tocar flauta en algún momento, hace como ocho, mal contado. Tremendo músico. Si no recuerdo, ah, lira también, lira, sí. El hombre del pollito, ocho instrumentos dominados. Entonces, hiciste esta producción por encargo de Luisín Martín, el hijo de Luisito Martín. Exactamente. Entonces, cuando me cuenta, Luisín, él me llamó para preguntarme cómo iba la producción, y yo le dije, bueno, ya está lista, nada más falta buscar los cantantes para que la cante. Y él dijo, es verdad, pero mándame una muestra. Y entonces, ellos se llevaron una muestra de la canción en cassette, y cuando la estaban escuchando, me cuenta Luisín, yo no estuve ahí, que iba pasando en el mercado, y ellos también, entonces, él se devolvió, y pregunté, ¿qué es eso? Le dije, esa es la producción que usted mandó a hacer. Ah, sí, sí, ¿y cómo va? O sea, ya nada más le faltan los cantantes, ya la terminó, nada más le faltan los cantantes. Y entonces le dice, pero, pero, ¿cómo que faltan los cantantes? Sí, sí, ¿y quién está cantando? Él dice, dice, no es él que le puso una bobía, y sale, pero yo me devolví, por esa bobía fue que me devolvió, esa voz fue que me devolvió a mí, y que le digo. El dueño del negocio, le gustó la voz de mantequilla. Pero yo me devolví por esa, usted no está oyendo la gracia que tiene este tipo, le digo. ¿Y tú le habías metido ahí, y se lo hambre un pantalón ya? Sí, ya yo ahí, ¿y el cuchillo y todo? Yo había metido ese, sí, yo había metido el like, y se lo hambre un pantalón, sí, yo había metido todo eso ahí, sí. Coge ahí, mi amor. Sin embargo, la producción no la apoyaron, no, no tuvo apoyo ahí, entonces ahí fue que yo me, yo hablé con Luisín para que, para que se terminara el contrato, me diera el release, que era como terminar el contrato, porque nosotros le hicimos esas condiciones. Él me dijo, como eso es sin muchas pretensiones, si no funciona, él me dijo, yo te doy el release para que tú sigas. Y así lo hicimos, como no trabajaron, Luisín me dijo, oye, no me están apoyando con esto, Freddy, está bien, y me dio el release. ¿Y qué canciones había ahí? Ahí estaban, eh, una canción, hubo una que se llama Reto a Sazopón. Que esas sí, lo sonaron internacionalmente, esa fue la única que ellos sonaron, creo que hasta en una película la incluyeron. Después habían, eh, una que, el Millón, eh, la Sivaeña, había, había, ¿de qué año estamos hablando? ninguno sonaron, eso fue, tiene que haber sido como el 95. Ok, ¿qué pasó para que en el año, ¿qué pasó para que en el año 1997, tú ganes Revelación del Año, los Casandras, y el Pollito, ¿cuándo vino? ¿vino ahí? Y quiero que me hagas la historia del pito, que tú le dijiste a los músicos, tú vas a ver que me voy a ser rico con este pito. Todo eso pasó entre el 95 y el 97. Exactamente, sí. Ahí pasó que yo fui a, con Aníbal Bravo, a una gira, a tocar piano, y Aníbal tocaba el teclado entonces, en ese entonces. y yo recuerdo que yo salí con uno de los muchachos, creo que fue el guirero, o el liceo, o el bajita, uno de los dos. Fui a una tienda de deporte, fue, hacía un poco de frío, y yo compré un pito, yo no recuerdo el precio del pito, pero fue, ¿por qué tú compraste un pito? Comer un pito de deporte, yo lo encontré hasta carísimo, porque, o sea, no era un pito común, sino de los árbitros y cosas. ¿De los árbitros? Sí, carísimo, un dineral para mí, como dos y medio de dólares. ¿Dos dólares 50? Dos cincuenta, eso fue un dineral por un pito. ¿Pero para qué tú querías un pito? Ah, yo llegué allá con ese pito, allá donde estábamos hospedados, y le dije, muchachos, ¿ustedes ven ese pito que está ahí? Con ese pito me voy a hacer rico. Le dije así, mi pito. ¿Pero por qué tú querías comprar un pito? Porque ya yo tenía la idea del pollito, yo venía armando esa idea desde cuando yo vivía en San Juan, que tocaba en el batón balé, yo tocaba la lira en el batón balé, y en el batón balé se utilizaba eso mucho, el pito, y cosas, y ya yo tenía como ese sonido que me martillaba en la cabeza, y lo fui armando el tema poco a poco, en la cabeza. ¿Y qué te dijeron los músicos cuando tú les enseñaste el pito? Bueno, no, eso mismo, ellos nos dijeron, porque yo no tenía ni idea de a qué yo me refería. El asunto es que luego se dio la grabación de Luisín, porque ya estaba grabada, cuando eso, ya estaba grabada, esa producción, cuando yo, dice los del pito, pero no habían hecho nada con ella. Cuando Luisín me da el rirí, yo tenía ya el demo hecho del pollito, pero no, no se lo di a Luisín, porque yo digo, si le doy este también, lo van a engavetar, como está esta engavetada, y yo me quedé con el demo, y la producción del pollito completa en demo, ahí hecha la muestra. Antes de seguir con el pollito, ¿por qué si a Ralph Mercado le gustó tu voz, no se trabajó esa producción, si él era el dueño de la disquera? Porque la disquera tenían un esquema de trabajo, que como tenían muchos artistas, no podían lanzarlo todos juntos, entonces lo ponían como en fila, digamos, en turno, y sucede que el turno mismo estaba en la cola, porque yo no era un artista conocido ni nada, yo fui un músico que le encargaron un trabajo para tirarlo sin pretensiones, era para vender discos, no era para hacer un proyecto. Te guardaste esa as bajo la manga aquí, que era el pollito, entonces. No, pero esa producción que ellos engavetaron. ¿No tenía el pollito? No tenía el pollito, pero tenía tema, o sea, tenía todo el potencial. Pero no tenía el pollito, tú lo tenías aparte, nos quedamos ahí que tú lo tenías en un demo aparte. pero el pollito se fue el tema, fenómeno, porque se tiró primero, o sea, si se trabajó primero, el que yo tengo el maco, ese tema, por lo menos si no hacía, más que el pollito, hacía igual. El maco estuvo a punto de tumbar el pollito, lo único fue que el pollito se tiró primero y duró un año entero pegado. ¿Y el maco estaba en esa producción? En la del pollito, pero que en la que yo hice primero había tema tan jocoso como en la segunda. Hablemos, tú sabes por qué lo sé, porque cuando Luisín me da release, que entonces Alegro Producio, Johnny Montaño, se da cuenta que yo estoy solo, de una vez me mandó a buscar porque él me dijo cuando tú no tengas hijera, arranca para acá y ya había oído esa producción y él mismo decía pero Luisín en el mercado está loco, pero ese es el producto le decía y también Gabriel Gullón en la vega había escuchado esa producción y cada vez que Luisín le mandaba un merengue de otro artista él decía es que ustedes están perdidos, ustedes tienen el éxito ahí y no lo trabajan, mándame uno que se llama Freddy Gerardo, así mi mito le decía que lo había escuchado, o sea, mándame los CD de uno que ustedes tienen que se llama Freddy Gerardo que ese es el que se va a pegar y no le hicieron caso. ¿Qué pasó con El Pollito que fue el gol? Bueno, pues sucede que con El Pollito cuando yo vengo ya Johnny Montaño que había escuchado yo le había hecho trabajo para rocabanda había un tema que El Grillo que era que ese yo le hice las reglas y le canté la boguía y la letra entonces ya desde ahí yo en el montaño estaba enamorado de mi voz porque cuando ellos fueron a grabar ese tema incluso el del Grillo él no fue una ni sola vez que le decía a los cantantes que me imitaran imiten la voz de la guía imítenlo a él porque decía ahí hay que estar con eso incluso José Fonseca el primer tema que yo Fonseca grabó es arreglo y composición mía y se llama La Marcolina y si ustedes lo llegan a escuchar es bueno que ustedes lo escuchen que él hace como un intento de imitar un poco mi voz porque sucedió lo mismo el demonio son los hombres dicen todas las mujeres el demonio son los hombres dicen todas las mujeres pero siempre están deseando que el demonio se la lleve pero siempre están deseando que el demonio se la lleve entonces ese es el primer tema que él grabó y él hace como un intento de imitar mi voz ahí porque él dice oye eso José Fonseca uno de los mejores cantantes de la industria y trataba de imitarme entonces Johnny Montaño ya sabía del potencial que yo tenía como para pegar o sea de la gracia de esa comedia que tú tienes ahí entre los dientes y yo no sé que es lo que tú haces que uno se ríe de que tú arrancas sí porque en principio mi línea es de humor que mucha gente se confunde y cree que porque dije no que es un disparate no eso simplemente es un estilo o sea que es humor mucha gente porque humor como que no le dan no le dan el valor la importancia y después de todo hacer reír a las personas debe ser uno de los trabajos más difíciles del mundo o sea que tiene mucho mérito el que hace humor y la gente que me sigue lo sabe yo lo respeto en todas sus dimensiones y el pollito está lleno de humor así claro el pollito aunque principalmente una canción infantil también fue de los niños que la hicieron que la convirtieron en éxito y fue hecha con ese propósito para los niños porque tanto yo como Montaño y la industria sabíamos que las canciones que los niños hacen suyas son éxito porque sí entonces yo la hice con ese sentido y Johnny Montaño cuando se dio cuenta como te decía para el asunto del pollito de que ya yo estaba libre pues de una vez me llamó y hicimos la negociación buscaba a Manolo Ascona que en ese momento eran como como socio de mi proyecto y le dijo este es el artista que vamos que vamos a meter ahora y efectivamente entramos al estudio todo esa realidad yo lo tenía hecho el pollito se grabó en realidad yo no no esperaba como apoyo de de los disgueros o de la misma disguera y de montaño con el pollito porque yo lo puse fue como un relleno en verdad sí sí porque como no porque era algo que tú deseabas hacer tú no esperabas ese éxito no tenía yo sabía que podía pasar pero como era un tema que no tenía un discurso o sea porque aunque yo hago humor el que menos dice es el pollito porque en los otros yo hago una historia de humor por ejemplo en el maín en el mago en el chihuahua en la lengua y cualquier tema de eso que yo lo convertí en éxito ¿de la letra del pollito cuáles son? no que nos decían dame del pollito dame del pollito aunque sea el piquito y aunque sea el cardito y ya el pollito es muy el pollito es muy el pollito es rico el pollito es rico entonces pi 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 me lo sé viste yo sabía que era algo diferente porque eso sí o sea mi línea fue una creación de deseos o sea yo no vine como imitando a nadie sino fue algo nuevo totalmente hay que dártela hay que dártela cuando un artista es genuino eso tiene mucho valor déjame aprovechar para decir algo importante porque ha pasado que yo he visto que a veces yo no no respondo mucho comentario en en controversia no yo respondo pero no en controversia no contradiciendo a nadie porque yo sé que que todo el mundo construye su realidad conforme a lo que le dicen en su sentido es decir que que no vale la pena tú discutir yo convencerte de que tú pienses como yo pero hay gente que equivocadamente a veces ponen que de estos temas fue que empezaron a hacerle daño al merengue oye no pudiera estar en un comentario más equivocado que eso sino todo lo contrario porque cuando yo surgí como fenómeno del merengue en el 97 hacía 7 años que ya la bachata había desplazado el merengue había una pausa porque por asuntos económicos los empresarios de la industria se habían dado cuenta que era más rentable trabajar la bachata que el merengue porque además ya la gente tenía el sentimiento de la bachata ya le gustaba entonces la bachata era más económico en todo sentido o sea para grabar una bachata era que lo hacían con 5 músicos es decir para transportar una orquesta había que buscar un autobús grandísimo la bachata eran 5 músicos para viajar eran 5 tickets de pasaje la orquesta eran como 20 para hospedarlo es decir para venderlo o sea eso trajo que en las emisoras incluso ya estaba desplazando el merengue el merengue de los 80 ya estaba siendo desplazado por la bachata que estaba ya estaba Antoni Santos sonaba sonaba Luis Vargas Fran Reyes Raulín Yoebera si Zacaria Ferreira venía y y un sinnúmero de bachateros más que habían desplazado ya le estaban quitando la plaza al merengue y el pollito vino a ser a yompear surgí yo como fenómeno y eso fue o sea le abrió alguna puerta que se estaban cerrando volvieron a abrirse para el merengue y por suerte verdad y como una gracia divina vino ahí se coló Eddie Herrera pudo meter el vicio entonces eso ese vicio que se metió ahí además de muchos muchachos que se montaron en la ola en mi línea como fueron mala fe la banda chula tulile es decir que eso le dio como 15 años más al merengue eso le dio como 15 años más al merengue claro no quiere decir que fui yo que le di solo no 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 fueron vino a ser una activación exacto una activación hablemos de la composición del arreglo del pollito además de esos colores de batum ballet del pito tú como músico pianista porque es merengue o sea el pollito es un merengue con toda la toda la sí claro que sí cuéntame la experiencia del arreglo cómo elegiste los colores suena diferente si tiene el toque del pito de la parte del batum ballet cuéntame un poco sí primeramente el pollito surgió la primera idea o sea porque fue como un edificio que se construyó verdad con bloques bueno pues las zapatas lo primero es que yo era músico del batum ballet yo era el lirista y el batum ballet de San Juan de la Maguana entonces que sucede que se hacían muchos intercambios entre los pueblos a veces iban incluso batum ballet de aquí de la capital y de Baragona y nosotros también visitábamos otros pueblos en esos intercambios uno veía más o menos lo que hacían los otros yo recuerdo que una vez fue uno yo creo de aquí de la capital y fueron como así con esos pistos nosotros teníamos pistos allá pero ellos fueron como con más y ese y yo fui como juntando todos esos elementos más redoblantes como que se me fue quedando entonces ya yo tenía la base rítmica entonces los otros instrumentos ya hay un músico de escuela que tocaba piano tocaba bajo y todo eso se me ocurrió un patrón que me gustaba elegí un patrón que a mí me gustaba de bajo y un tumbado de piano entonces junté todos esos elementos el pito fue el que me dio la idea de buscar una letra como para los niños o sea ya tenía una música que con el pito digo si le pongo una letra de niño entonces puedo lograr lo que dice la industria que funciona o primero fue la base musical y después vino la letra si si yo tenía la base musical y porque un pollito porque te surgió la idea del pollito y las letras limitadas fueron parte de una estrategia o eso fue lo que te salió que el pollito y dame del pollito y ahí no 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 fue parte de una estrategia porque ya para eso ya yo tenía la capacidad de hacer letra incluso hasta con altura por ejemplo yo creo que tenía ya yo había hecho una letra bien bonita en esa época que no se grabaron incluso no recuerdo no sé si tenía una que dice bajo la luz de la luna tu sonrisa veo brillar la silueta de tu cuerpo reflejada al caminar sienten envidia las flores que no pueden igualar ni tu aroma ni tu andar el sabor que hay en tu boca embriaga mi corazón tu mirada me transporta a una cuarta dimensión desvanece mis sentidos en un frenesí de amor que desborda la pasión y ese mismo fue el que dijo y ese mismo fue el que dijo dame del pollito dame del pollito el pollito te dijo algún maestro de la época Freddy tú un músico pesado que toca ocho instrumentos como tú sales con eso como fue la respuesta de tus iguales de los maestros como fue o el éxito cayó todas las bocas porque eso fue una pegada instantánea hubo 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 muchas opiniones diferentes y encontradas sí sí muchas por ejemplo así una que tú te acuerdes de una reprimenda ya no podía escribirse tres trofas ahí no yo leí una cosa en un periódico que todavía a mí no se me olvida yo no recuerdo quién lo escribió pero quien lo escribió no podía tener el alma sana hubo alguien que escribió tú sabes que el tema del limón un limón un medio limón ese individuo tuvo como una historia más o menos así que le hacía muchas cosas bien hechas y no se pegaban entonces un día rabosa lo que era y eso fue entonces ese individuo se suicidó parece que entró en depresión y alguien escribió en ese en el periódico oye el tipo del medio limón que se suicidó el del pollito debería de hacer lo mismo wow en esa época yo había estudiado filosofía y letras quizá ese que escribió eso no sabía que yo había leído a Homero y la odisea y la iliada había leído a Dante Alighieri con la divina comedia había leído a Virgilio y la eneida es decir que él quizá no conocía esas obras y pensaba que yo podía suicidarme por eso no debería suicidarte tú tú era el que tenía el alma sucia pendejo o sea que tú lo tomaste con filosofía literalmente cuando tú leíste eso no prácticamente o te afectó bueno no 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 yo vi oye como una gente puede escribir algo así no me imaginaba que era posible por eso es que hay que ser tan responsable nosotros como periodistas en lo que uno habla en lo que uno escribe porque con la palabra se edifica y con la palabra se destruye es muy difícil cuando uno está hablando diario tener este cuidado pero yo siempre le pido a Dios mi Diosito que me ayude porque la verdad uno no sabe con qué está marcando una gente gracias a Dios que tú habías leído y que pudiste elevarte sobre eso pero hay gente que quizá le hubiera tomado la palabra fuera de esa crítica así a nivel de de elogios de éxitos de cumpleaños cuéntame las hazañas del pollito la parte buena hubo más por ejemplo cuando al maestro Jorge Tavera querido respetado por todo el mundo y por mis admirados le preguntaron sobre el pollito y él también dijo no es un disparate entonces eso venía una controversia me preguntaron ¿qué tú crees del maestro Jorge Tavera que dijo que el pollito es un disparate creo que estaba de acuerdo con él porque ciertamente digo maestro ciertamente yo estoy de acuerdo con usted porque yo no yo no he escrito la quinta sinfonía de Beethoven en el pollito el primero que está consciente de eso soy yo este hombre que trae no hace comedia para acá ahora maestro antes de yo escribir ese disparate yo andaba en un carrito cayéndose y ahora estoy aquí en esta entrevista y tengo una jipeta para allá afuera le dije le dije eso y luego la hermana de Jorge Tavera que había sido maestra de piano clásico particular lo llamó y le dijo mira retira eso él mismo me lo contó eso después el maestro Jorge Tavera que su hermana no 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 nos encontramos él y yo y nos pusimos a relajar con eso que había dicho y me dijo no 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 si mi hermana me llamó Diana la pianista y me dijo que tú eres alumno de él que tú eres uno de los pocos alumnos que leen música clásica a primera vista porque en ese tiempo yo estaba al día todavía como pianista a que no jodan música clásica también de San Juan para el mundo y ella le dijo no ese muchacho yo abrí un libro música clásica y me leyó música clásica en piano hablamos de una jepeta económicamente que significó el pollito para ti bueno si hubo un cambio hubo un cambio contrataciones pero recuerda venta a la disquera cuánto te dio Johnny cómo fue cuéntamelo todo no porque recuerda que en esa época la disquera era la que tenían el control de todo el artista de la venta del artista de cuánto vendía uno no tenía manera de cómo darse cuenta y ciertamente no fue la mejor experiencia porque yo entiendo que no fui retribuido por Johnny y eso no trajo problemas más adelante pero yo prefiero no hablar de eso porque ya eso pasó y Johnny y yo somos amigos y ya esas cosas pero los cuantos los tiene él él fue mejor que a mí pero pero nada nada el mundo así yo en estos tiempos es diferente porque ya todo tú lo encuentras en las redes tú sabes cuánto produce tu tema porque todo está contabilizado y tú no cobras roya el tío del pollito sí todavía no solo del pollito de todas mis canciones a mí me llegan y de las que he hecho para otros artistas también y esos roya el tío de ahora con la monetización con todo lo digital han representado más que lo que tú ganaste cuando hiciste el pollito por ejemplo bueno hablando de la mala experiencia que fue o sea me refiero a que si en el tiempo ahora tú has recibido retribución yo no le llamo mala experiencia no porque si en verdad nosotros no tuvimos desacuerdo en lo económico Johnny y yo la relación fue bastante exitosa fue exitosa porque yo agradezco que Johnny y la disquera que eso incluye a su personal estaba Manolo Ascona estaba Papo también que fue manager mío por un tiempo largo o sea que fue que ellos me lanzaron al estrellato es decir que y creyeron en ti claro y creyeron en mí que yo creo que eso compensa cualquier desequilibrio en cuanto al económico que pudo haber es un tipo fino señor ustedes están oyendo por más que yo quiera busco un chisme con él y Johnny Montaño él no se deja pero te di hablando en serio la parte de Royalty es tú te sientes bien compensado con el tema de del streaming verdad es una nueva época para ustedes y más los creadores de letras sí sí ahora cuando uno despierta un tema o algo y lo mueve porque fue la que el dinero le llega directo ya al artista es decir no hay segunda mano antes era un porcentaje el pollito salió en la película Nueva York en Valbuena en Valbuena en Valbuena salió en Nueva York sí en la 1 bueno yo no recuerdo si fue en la 1 o en la 2 en la 3 acuérdate que como Ángel Muñiz es todo él él no hizo la 2 sino la 3 después de la 1 hizo Nueva York 3 yo no recuerdo porque la 2 le va mal no recuerdo en cuál de las 2 pero salió y cómo te sentiste de ver o sea lo que un artista más quisiera ver su tema y Nueva York bueno yo pienso que es la la obra cumbre del cine dominicano y Valbuena bueno nuestro primerísimo actor o sea una maravilla cómo se dio esto espontáneo la disquera se la cedió y cómo te sentiste tú y cómo le quedó el ojo a lo que te dijeron disparatoso con el pollito no porque en cuanto a lo de disparatoso había opiniones encontradas mucha gente hablaban bien y identificaban decía señores pero es un tema para niños es un tema folclórico además tú sabes quién Anthony Río Anthony Río me defendía mucho él era increíble Anthony Río decía señores ustedes oye a Freddy Gerardo riéndose en esa canción pero pónganle atención a la música que él le pone a los temas pónganle atención a la música para que ustedes vean qué trabajo son esos yo recuerdo que lo vi hasta en una entrevista decirle eso pónganle atención no que quien diga que él se está riendo en los temas pónganle atención a la base musical y a los arreglos que él le pone y cuántos artistas tienen una canción en una película no todo el mundo tiene eso sí mira Colombia en ese momento sí es un momento mágico que tú ves tus canciones incluso hasta la BBC de Londres hizo un un reportaje con el pollito eso fue un acontecimiento y déjame decirte ¿cómo? ¿y qué hizo la BBC? sí la BBC de Londres detacando del fenómeno que fue sí sí él salió eso fue un acontecimiento mundial debemos hacerle un programa especial al pollito y otra cosa ojalá que alguien tenga una toma un video porque en esa época en el 97 no había teléfono inteligente en el Madison Square Garden yo toqué eso se reventó yo toqué una presentación ahí que eso no hubo manera incluso yo tuve que subir dos veces que eso no había pasado yo subí al principio y fue tan el impacto con mi presentación que los organizadores del evento me pararon o sea no te vayas para que cierres también porque ellos cometieron el error de ponerme a abrir a mí el espectáculo pero ellos no tenían la idea de hasta dónde yo estaba pegado que cuando esa banda arrancó había lleno full todo lo que cogía y ahí había la mitad de la gente que estaban ahí habían llevado pito para pitar con el pollito con el pito y quiénes más estaban en ese show ahí estaban mira estaba Wilfrido Vargas estaba el grupo Manía de Puerto Rico estaban yo creo que estaba Toño Rosario ahí estaba todo el mundo y cada vez que subía una orquesta de esas la gente empezaba a pitarle desde el pollito cada vez que salía un artista de eso y por eso al final cuando se acabó todo el festival tú el que estaba ahí saliste otra vez no 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 antes de terminar previo a a terminar el espectáculo Toño fue el último porque no o sea no llegaba o sea no llegó pero a mí me tenían otra vez para cerrar entonces como Toño no no llegó a tiempo porque voló de Puerto Rico tuve que subir antes que Toño no cerrar sino a tocar el pollito otra vez de nuevo fue así y yo no encuentro ese video para eso se lo trago a la tierra nadie ojalá o sea Jorge ponte vamos a ir a llamar a ese lugar tiene que tener una filmovidiotica vamos a buscarlo ese espectáculo el Madison ese espectáculo lo organizó fue la mega vamos a buscarlo Freddy cuéntame de los cumpleaños ya para que cerremos con el pollito de los cumpleaños y o sea algo que tengo aquí en mis notas se te acusó en algún momento de que el pollito tenía doble sentido porque si era para niños porque oí como algo de eso que el pollito que tú pedías era otra cosa sino porque porque en esa época era muy sensible la sociedad era muy sensible cualquier cosa era doble sentido a mí me llegaron a probar como ocho como casi diez pero el pollito una decena no el pollito no lo prohibieron precisamente por eso por ejemplo y dónde que está lo malo porque es un tema de letra infantil además hay que reconocer que como te dije o sea el disquero Johnny Montaño era una fiera o sea Montaño en eso yo nunca tuve una queja como en el trabajo en esa época era de los más duros sabía defender su asunto tú sabes quizás si yo lo hubiese tirado solo a lo mejor a lo mejor me hubiesen prohibido porque imagínate este infeliz sin tener nadie que lo repalde porque yo creo que el gato de Felicumbe se lo prohibieron si usted me vende ese gatico yo se lo porque hay entre gato entre pollo como que le daba cosas por el pollito tú te pones a buscar o sea tú no hay manera ¿te contrataron para cumpleaños o simplemente la gente lo tocaba? me contrataron no todavía me contratan para cumpleaños o sea yo toco no sé de qué manera porque parece que todavía lo suena en los cumpleaños ese pollito yo toco lo que yo más ahora hago es actividades privadas así lo hago yo tengo las dos opciones yo tengo una orquesta de la pista y tres músicos que somos prácticamente cinco gente para tocar asuntos privados así que que se da mucho y también la orquesta si si me contratan lo que pasa es que contratar una orquesta es una inversión grandísima que hay que hacer ahora para tú poder mover una orquesta mira yo te quería preguntar a propósito de las letras explícitas de ahora y que tú tienes la autoridad como músico arreglista músico formado pero y ahora si el pollito te lo querían prohibir o si te acusaban de que tenía doble sentido que te parece la música que se está haciendo ahora que lo dice todo y aún mujeres exponentes porque en boca de los hombres hay cosas que bueno se soportan pero ver mujeres también con palabras obscenas completamente abiertas o sea que te parece esta nueva etapa que tiene la música dominicana yo para lo que está sucediendo ahora me quedé sin opinión Colombia yo no entiendo este mundo jamás pensé que podíamos llegar hasta ahí pero llegamos entonces de lo que yo no sé yo no hablo de eso yo no sé yo este mundo no entiendo el mundo urbano o sea yo no lo comprendo cuando me preguntan de eso yo no opino porque es que yo no sé qué puedo yo decir de eso somos dos somos dos qué vino después del pollito y a mí me gustaría que tú me digas un chin del maíz el maíz porque entonces tenemos el maco el maíz el pollito a ver cuáles otros temas tenemos en ese tema y yo tú sabías que hay más temas que sonaron en la discoteca que fueron fenómenos pegadísimos también que fueron prohibidos en la radio ¿cómo cuál? todo era doble sentido ninguno decía una palabra explícita como ahora porque el humor se auxilia mucho del doble sentido la durán era súper cómico por ejemplo claro que sí a mí me probaron Johnny Ventura era súper cómico y tenía su el cuavero yo no sé si era cuava etc el conjunto quisqueya póngalo ahí que te lo voy a partir mete la mano y ahí está mira el pollito el perro chihuahua pero el perro chihuahua era otro infantil el maco yo no sé por qué le daban doble sentido al maco así con el maco la pedra pero la canción del maco literalmente significa lo que dice ¿qué dice? o sea fui a una tienda de animales para complacer a mi mujer iba a comprarle un lorito que la fuera a entretener pero aunque parezca extraño usted no lo va a querer que ella no queriese el oro me contestó mi mujer me dijo calmadamente la bárbara era mi mujer si tú quieres complacerme búscame un maco penpén o sea pero ella o sea y después eso de maco penpén es muy sanjuanero exacto entonces también le llevé un gatito más bonito que un cabel pero ella volvió y me dijo búscame el maco penpén entonces ella le llevé un canario de esos que saben cantar me dijo búscame el maco aunque me cante guau guau y el coro como decía también yo le compro un ganso de lo que hay en el palacio en el palacio buscaron unos gansos en esos días también yo le compro un ganso de lo que hay en el palacio pero ella volvió y me dijo yo lo que quiero es mi maco ahí búscame el maco guau búscame mi maco guau con la boca grande y con los ojazos o sea ¿dónde está el doble sentido? o sea en ninguno no que tú sabes que la parte íntima de la mujer aquí en República Dominicana le dicen un maco también exactamente porque ya mira que maco y también le dicen el marrano sí pero la historia literalmente porque dependiendo si tú dices por ejemplo anoche yo estaba acostado con mi mujer y me dijo agárrame el maco ya ya es otra cosa pero o que tú digas me gustan las mujeres con el maco grande no dice eso exactamente como yo dije en la en la producción anterior en la que yo hice con RMM la que no salió yo decía algo así por ejemplo diablo mami en qué lago fue que tú criaste ese maco tú ves por ejemplo eso eso estaba ahí o sea en ese mismo lago fue que tú sacaste esa del maco probablemente entonces ¿qué sucede? me gusta la del maíz ¿cómo dice la del maíz? o la del maíz yo tenía una mujer mala de esa que matan los hombres hay que mujer mala de esa que matan los hombres me agarró como un guineo me peló me peló como si yo fuera un coco me partió me partió pensaba que era café me majo me majo y pensó que era un maíz la mulata me hizo así me guayó la espalda me hizo más areta y después que me comé la te usaba eso me gusta eso es muy dominicano ese fue el que se grabó pero realmente la versión como nació si era fuerte te la voy a grabar pero no la saqué al aire este es para que le diste nada más para ti se puede editar si hombre tírala no la saqué ¿cómo es que dice el maíz me agarró como un guineo me peló me peló como si yo fuera un coco me partió me partió pensaba que era café me majo me majo y pensó que era un maíz la mulata me hizo así me jabó arrancó 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 la botón ¡ay, estoy mala, estoy mala! pero ahora que tú tienes que tirar eso tíralo ahora ahora que no hay límite eso no es nada porque al maíz se le hace eso bueno pues tíralo tú ya tú lo tienes pero al maíz se le hace eso ¿verdad? te doy el permiso para que lo tires tú entonces Colombia eso es lo que va eso es lo que va toda esta cosa estas letras o cosas esto me está hecho una servilleta madura que parece el cuchillo una servilleta suave yo quisiera que tú me tienes llorando de la risa no, pero tú yo quisiera que tú fuera una presentación mía para que tú veas como que se goza porque hay cosas que en los bailes y en la presentación uno puede cantar y decir que no puede hacer en una entrevista no, pero mira hemos pasado un excelente momento estamos hablando de los 90 de ese aire que tú dices que se le dio al merengue unos 15 años el merengue resurge porque el merengue es como el moriviví cuando uno menos lo crea ahí surge algo vamos a aprovechar yo tengo un merengue sonando que se llama el equipo mío busquen ese merengue es un merengue auténtico ese merengue no le falta nada tiene todo lo que tienes que tener un merengue buena música unas letras o cosas como siempre el equipo mío ya empezó a sonar la chicharra tuya debe de apagar el equipo mío suena más que el tuyo las mujeres gozan cuando yo lo subo el equipo mío suena mucho más cuando las mujeres están aquí montadas el vecino mío no encuentra qué hacer yo tengo el equipo más grande que el de él eso es chula agarra el botoncito y súbelo ven de reversa y abre el baúl tiene todos los colores de lo que queremos ahora y habla de un equipo el equipo de música un doble sentido no grosero ese bien trabajado y además sé que la gente va a decir oye pero Freddy Gerardo canta bien canta bonito lo que pasa es yo con el tiempo he ido poniendo más atención a cantar porque antes como yo hacía tema nada más de chiste de humor yo no necesitaba como concentrarme en cantar bien sino poner una voz chitosa ahora como mi repertorio creció a veces tengo que cantar temas ya más tradicionales más ajustados le pongo un poquito más de asunto a la voz es decir que antes yo no me decían tú eres cantante yo decía que no pero ahora sí ahora pueden decir que soy cantante y no me pongo guapo tú nunca nunca le diste mente a que te dijeran desafinado que tú no cantabas no nadie nadie se le ocurrió decir que yo soy desafinado porque porque todo el mundo sabía que era un músico profesional entonces ser desafinado es muy difícil pero yo no nací con el instrumento de la voz de manera natural sino Dios me dio un poquito de la de voz jocosa y tú la sabes manejar porque tú te ajustas ahora eso que tú haces tú lo fuiste identificando poniendo la voz guía o o fue una estrategia eso que tú haces la forma en que tú cantas que tú le haces como un jalaíto eso es muy eso es natural eso es natural si yo recuerdo que Fernando Villalona me dijo eso mismo que la letra que yo canté ahorita Fernando la grabó o sea yo le hice el arreglo y la cosa él la tiene grabado no no lo ha sacado al aire pero yo hice una letra y la composición Fernando grabó ese tema y cuando yo monté la voz guía él me dijo eso mismo tú tienes un lloraíto de campo adentro que yo quisiera imitarlo cuando Fernando me dice eso digo Fernando pero tú te estás volviendo loco pero es verdad que tienes ese lloraíto como tú vas a querer imitar algo mío con esa voz tuya puedes hacer bachata no te ha interesado nunca hacer bachata no pero yo así porque empezó a identificarse la voz mía fue con una producción de bachata que tú le hiciste la guía sí que yo le hice la guía sí yo incluso hay una bachata que yo interpreto y tengo grabada que es de Ramón Isidro Cabrera que yo la tengo en mi canal de YouTube yo les invito a que me sigan busquenme arroba Freddy Gerardo el pollito es mi usuario y Freddy Gerardo todo el mundo ustedes van a ver que vean esta cara esa cara larga lo vamos a titular ahí arroba Freddy Gerardo el pollito para que Gerardo con R para que te puedan seguir en tus redes sociales entonces también le has llegado a la bachata yo tengo esa bachata de Ramón tú lo entrevistaste al Chivo sin Ley incluso él me mencionó ahí porque yo recuerdo que cuando yo la grabé esa bachata hasta lo visité a él en su casa y le dije para preguntarle sobre ella cómo se llama y todo y Montaño incluso negoció con él ahí después y beberé y pagaré en la barra de la esquina amargado por la hembra que ha acabado con mi vida amargado por la hembra que ha acabado con mi vida ahí está esa es la juta de bachata antes de cerrar hemos hablado del equipo mío que es lo nuevo que estás haciendo te graduaste como abogado sí pero yo me gradué como abogado fue en el año dos o mil yo tengo veintitrés ya años de abogado eso te iba a preguntar qué pasó con tu carrera o qué ha pasado entre el abogado inicio de los años dos mil hasta el dos mil veintitrés donde estamos yo trabajo en una de las altacortes como abogado sí así como tú me ves yo trabajo sentencia ay Dios mío cuántas sorpresas ¿cómo así? así ¿cómo así? ¿y qué tú haces? lo que hace un abogado en una corte en un despacho señores el hombre del maíz del pollito del maco entre otros además de abogado trabaja en una de las altas cortes manejando sentencias bueno recomendando por lo menos entonces ¿has sorteado estos últimos veinte años entre el derecho y la música sigues haciendo arreglo ya solamente estás como cantante y cómo vamos a ver el futuro aunque ahorita dijiste bueno que la vida se está acabando yo creo que no yo te veo nítido un hombre sin barriga con una figura excelente eso es lo más importante tener la salud aunque tengamos juventud acumulada ¿verdad? ¿cómo te proyectas a nivel musical esta nueva oportunidad que están teniendo todos ustedes tanto merengueros como bachateros después de la pandemia que toda la música vieja ha vuelto a resurgir muchos temas que le streamen el TikTok ¿cómo te proyectas? bueno el asunto es que esa dualidad que yo tengo del derecho y la música quizás me impide como poder hacer un lanzamiento como en grande como amerista o sea necesitaría un equipo de trabajo bueno fuera de cámara te estaba invitando a ti para que hiciéramos el equipo para que Colombia vamos a ver qué dice el público para que Colombia maneje mi carrera artística ¿qué dice el público? vamos a trabajar bueno yo misma me lo voy a gozar empezando por ahí no porque sucede ya con yo precisamente cuando yo me pegué yo estaba a mitad de la carrera cuando yo surgí con el fenómeno de mis temas y sobre todo con el pollito y yo no no la abandoné ahí me fue duro terminar de hacerla tú sabes pero aún así terminé con la orden wow tiene muchos méritos muy orgullosa tu mamá yo te quería preguntar ¿por qué te empeñaste en terminar la carrera? te graduaste con honores siendo un músico de escuela formado ya estando pegado ¿qué te llevó? ¿es una pasión muy grande por el derecho o tú querías complacer a tu mamá? no lo que sucedió es que yo siempre oí decir y me decían la gente que que la música no es un oficio que te garantiza como actividad permanente que tiene muchas altas y bajas entonces que me ocupara como de otra carrera por eso yo pensé como prepararme en una carrera elegí el derecho y que motorizó más que no abandonar la carrera que cuando yo me iba a casar con mi esposa tengo 28 años casado no me voy a casar una sola vez tengo los hijas Dios mío pero en San Juan hay hombre bueno yo no lo sabía miren eso y no tengo hijos en la calle ni nada de eso tres décadas prácticamente con la misma esposa yo me traeré un premio busquenme un premio de eso que hay por ahí para ese entonces no teníamos vivienda para ese entonces propia y andábamos argilando entonces cuando cuando dábamos como las credenciales que decían que yo decía que eran músicos en esa época los músicos todavía no teníamos como buena reputación y como que no me alquilaban por eso porque yo era músico entonces ya yo estaba estudiando mi carrera de derecho y digo bueno déjame yo terminar esa carrera de derecho para que si se mantiene en el tiempo la reputación como músico y mira era injusta porque los músicos a partir de los 80 los músicos tomaron su oficio en serio y los músicos se enderezaron y ganaban constantemente y se hicieron responsables y los músicos dejaron de ser de que parrandero la mayoría en su mayoría bueno pues yo digo ya para cuando tener entonces aparte de eso tener una carrera que presentar yo terminé en el 2000 yo me gradué de licenciado para que te alquilen bueno no no pero para tener algo más que poner en el currículo y después dejarte de alquilar me imagino y cómprate casa si si claro después de eso yo he tenido que hemos tenido vivienda después de eso que bien que bien que alegría Freddy Gerardo el hombre del cuchillo que ya sabemos donde viene el cuchillo ya sabemos donde viene la voz de mantequilla de donde viene hay chichizo el hombre de un pantalón ese es mi favorito y que bonito poder contar esta historia de éxito tuya porque hay gente que cree que tener un pollito en su repertorio un palo fortuito bueno pues es una casualidad no necesariamente una casualidad en tu caso un músico formado y que fuiste un ciudadano responsable en inclusive tener un título universitario si claro o sea que tenemos muchas cosas positivas que decir del pollito así es así es gracias gracias por compartir este tiempo con nosotros gracias a ti querida por invitarme tú eres una mujer como dicen bella inteligente y tú sabías que las mujeres inteligentes no discuten por su pareja más que por dos cosas ¿por qué? una cuando le hablan mentira y la otra cuando le hablan verdad antes de cerrar el himno tuyo tú tienes que cantar mi ching el pollito el pollito claro y que quede ahí para la promo el pollito es una de las canciones más difíciles de cantar sin instrumentación porque o sea ni se canta ni se dice nada dame del pollito dame del pollito aunque sea el piquito aunque sea el piquito se lo ponemos en edición ahí muchas gracias muy bien ahí ¡Ni-ni-ni-ni!